Salcedo, le presento al rey del carnaval, Ambiori Joaquín Torre, humilde, social y alegre. Cuidao, cuidado, que ahí viene, ahí viene el ese rey, porque todos lo desean. No es que yo digo que lo dicen donde sea, por la cultura de la provincia entera. Él es tu rey, él es mi rey, el Ambiori Joaquín se merece ser el rey. Él es tu rey, él es mi rey, el Ambiori Joaquín se merece ser el rey. Él es tu rey, él es mi rey, el Ambiori Joaquín se merece ser el rey. Él es tu rey, él es mi rey, el Ambiori Joaquín se merece ser el rey. El orgullo de Nelin, el hermano de Capullo, de Reini, de Doricel y chamaco, lo hermano tuyo. El hijo de Manuwin, el del programa una vía, Ambiori ahora es el rey, porque él se lo merecía. Pa' lo nativo, quiere Ambiori de rey, casa grande, quiere Ambiori de rey, los cabros. Quiere Ambiori de rey, los secuaces. Quiere Ambiori de rey, hechicero. Quiere Ambiori de rey, los toros. Quiere Ambiori de rey, saca tecla. Quiere Ambiori de rey. Él es tu rey, él es mi rey, el Ambiori Joaquín se merece ser el rey. Él es tu rey, él es mi rey, el Ambiori Joaquín se merece ser el rey. Él es tu rey, él es mi rey, el Ambiori Joaquín se merece ser el rey. Ucazal lo confirmó, Ambiori Joaquín nuestro rey del carnaval. Charlie Canaan vive en nuestro carnaval y en nuestros corazones. El loco, y roba la gallina palo, con ella y roba la gallina y palo, con ella feliz. Te lo dice, el rey del oseo, el guerrero negro. Ya hay, Lobo Loco. Quiere Ambiori de rey, los taínos. Quiere Ambiori de rey, la cebra. Quiere Ambiori de rey, cabellario. Quiere Ambiori de rey, la maléfica. Quiere Ambiori de rey, la sacadao. Quiere Ambiori de rey, los dragones. Quiere Ambiori de rey, y la treinta. Quiere Ambiori de rey, unión carnavalesca de Salcedo, Ucazal. Salcedo Cargo Express, apoyando el carnaval y nuestra cultura. Te lo dice el rey del oseo, el guerrero negro. Ya hay, Amari el Loco, papel grepel. Listen, Ayuntamiento de Salcedo. María Mercedes Ortiz, apoyando el carnaval. Quiere Ambiori de rey.